Sí, me acompaña, estamos muy bien porque he venido ahora acompañada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No tiene vergüenza, salió un poco a mamá, así que vamos a hablar qué pasa con los niños y las niñas hasta los seis meses, ¿te parece? Este osito, Orne, te cuento, me acompaña en las animaciones de Baby Showers que yo hago porque la propuesta está en que trascendamos un poco estos Baby Showers, viste que son como solo las mamás, y el tecito, hablando de tecito, Silvi, quédate por ahí que quiero probar el tecito. Entonces, es como para salir un poco de eso, de esos juegos que por ahí la mamá, viste, come del pañal, no sé si te ha pasado de ir así a comer del pañal. No, no lo hice, no lo haría. Y tienes que identificar, ¿vos no? No. ¿Te gusta? Partado de la base, ¿te gustan los Baby Showers? Por los regalos. Chicos, yo somos todos, ¿no? Baby Showers, no, tal cual. Claro, por lo claro que está todo. La chiquita fue la que dijo la posta, en realidad los Baby Showers son para eso, la palabra Baby Shower en inglés lo que significa es mostrar al bebé en sociedad, es un show del bebé, así se llama, es Baby Shower, es un show. Entonces, ¿pero qué pasa? En estas Baby Showers contamos ciertas cosas que son súper necesarias a la hora de entender un poquito más sobre la sexualidad. Porque estas criaturas tan pequeñitas, sí, también tienen sexualidad desde que nacen. Pum, pum. ¿En qué sentido? Por supuesto es súper distinto a lo que nos pasa ya a los adultos y a las adultas, por supuesto. Primero que nada, lo primero que les recomiendo siempre a los papás y a las mamás es que cuando vayan a comprar los pañales, ¿ves que tenés acá el pañal? No sos vos, querida, la que va a decidir el pañal que use tu hijo o tu hija. No sos vos, papá, el que usa nada, el médico, nada. ¿Horne? No, yo tampoco. ¿Sabés quién? Su potito. Es el potito del bebé o la beba cuando nace. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Primero que nada, armar el bolso. ¿Armas el bolso vos sola? No. ¿Armar el bolso él solo? No. Estas cosas se comparten, como todo lo que va a pasar ahora que vas a tener que compartir hasta qué leche le vas a comprar. Así que, ¿qué haces? Agarrás y armás el bolso y pones así un poquito, ¿viste? De pañales de algunas marcas que te suenen. Sí. Y le pones. Entonces, ¿qué vas haciendo? Vas poniendo, vas tanteando a ver cómo esa colita responde y reacciona. La piecita, porque por ahí le puede salir una paspadurita. Exacto. ¿Viste? Y lo peor que te puede pasar es estar en la clínica un día de nacido o de nacida y que te miren, culpa, mala madre, culpa, muy padre, culpa. Ay, ay, ay. Y te vas así. Ay, qué hice mal. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Viste? Te agarra, te agarra la culpa. Primero y principal, lo que hay que tener en cuenta, a la hora de limpiarle los pañales a un bebé, a un nene, digamos, una personita con pene, hay que tener el siguiente cuidado. Primero y principal, ya tiene todo el aparatito hacia afuera. Los testículos suelen bajar, a veces un poquito más tarde, eso no hay ningún problema. El pediatra, seguramente, o el neonatólogo, lo ve y te va a decir, mira, está todo en orden. Pero es mucho más práctico tener un varón. Te lo digo por experiencia, porque es lo único que tuve. Entonces, ¿qué haces? Limpias, haces así como una sacudida, le limpiamos acá un poquito. Trata de no usar esas toallitas. Hay algunas toallitas que vienen como de primeros 100 días. No está mal, no está mal porque no tienen aditamentos y no tienen alcohol. Pero hay algunas que no están recomendadas, que tienen manzanilla. ¿Viste? Un montonazo de cosas. No, no se usan. Pero no era algodoncito con una... Muy bien, algodoncito con una agüita tibia y si puede ser hervida, mucho mejor. Puh, 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 vas limpiando siempre con agua. Porque esas toallitas lo que hacen es barrer la materia fecal o la orina y no la limpian, la abarren. Entonces eso queda después pegado y después se viene la paspanda. La primera caca es tremenda, chicos. El mecoño, tesoro. Digámoslo. Hablemos del mecoño. ¿Qué pasa? ¿Viste? Acá la mitad hizo... Sí, sí. Bueno, caca... Miren qué comió este pibes, se acaba de nacer. ¿Cómo puede ser que no tan chiquita elimine tanta tu pancia, por favor? Mi amor. Bueno, el mecoño es esa primera caquita que parece brea, parece petróleo. Es lo negro que te mancha la ropa y no la sacas nunca más. Nunca más. O sea, queda mecoño, es lo mismo que hierro. ¿Viste? Cuando se lo das, quedó forever. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo primero que tenés que hacer es siempre con agua. Pero, ¿qué pasa a la hora de limpiar una vulva? ¿Qué pasa acá? A papá y a mamá no suelen decirles esto. La vagina se empieza a limpiar de todo lo que tiene, que ha participado en la panza de mamá. Ahora, no saben que esa vagina se va a limpiar de adentro para afuera. Entonces, ¿qué pasa, Orne? Cuando los papás y las mamás, ¿viste? Están en la clínica o en la casita, que ya les dijeron, andate a tu casa. Ay, qué miedo de esta parte. Vienen y hacen así, van a limpiar y dicen, ¡ah! Está sangrando. No. ¿En serio? Claro, ¿qué pasa? Tuve, me... Ah, terminé la guardia. Mirá, terminé la guardia. Acá el taparógrafo, ¿en serio? ¿Viste? Y no te contaron qué pasaba. ¿Viste? No nos cuentan qué pasa. ¿Qué pasó? Tengo una clienta, una paciente también, que me dijo, ¡Emi, ¿qué hago? Pasó esto, me manda una foto y era un coagulito. Puede pasar, no es propiamente de la vagina de la niña. Ah, es de lo que trae de la panza. Es de lo que trae de mamá. Ah, pero claro, el susto. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si estás en casa y te pasa eso, tranquila y tranquilo. Sí, su señorita está bebida. Claro, te juro que me preguntan eso. Me dicen, ¡escuchame cómo puede ser! Entonces, me han invertido las edades. No, no te hagas problema. No me tenés que hacer, jamás metes, no tenés que meter nada. Ni sopo, ni dedo, ni gasa, nada. No tenés que hacer nada. Lo único que tenés que hacer es, al ras, ir limpiando así. Al ras, nada más. ¿Por qué? Porque eso se va a ir saliendo solito. Solito. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Y lo mismo cuando hay caquita o pis. Siempre de adelante para atrás. De adelante para atrás y al ras. No se tiene que meter nada, Orne, porque la vagina, en toda la vida de la mujer, se limpia sola. No hace falta que nosotros estemos higienizándola en extremo. Claro. Sí, e incluso se necesitan jabones de glicerino o neutros, neutros, neutros para poder higienizar la vulva, incluso. Si no, modificás el pH y podés tener alguna infección. Se modifican. Entonces, imaginate una criatura tan pequeñita que está recién empezando. Entonces, la parte de la genitalidad, mucho cuidado. Y otra cosa que está buenísima saber es que la temperatura, viste que la típica, que te dicen, abriga. Ay, tiene una manito fresquita. La manito, viste. Ay, la manito. Ay, que tiene bueno. Tiene la nariz helada. Los bebés y las bebés sudan, pero lo hacen medio como los perros. No lo hacen ajadeando. Pero no tienen las glándulas salivares como lo tenemos los adultos ya a esta edad, que dejas la chiva así en la remerita. Habla por vos, Mila. No, claro. Viste que en el invierno, vos sabés que en el invierno chivo más que en el verano, podés creer que ando así como todo abriga. Es un calor que me entra. Entonces, ¿qué pasa? La manito, querida. Por las manitos, tienen las manitos heladas y están transpiradas. Y vos decís, ¿qué hago con esto? Nada. Es así. Es lo más natural que la criatura tenga las manitas heladas o mojadas. Lo que me pasaba con el Facu cuando tomaba la tita, chivaba. Bueno. Chivaba, pero que se mojaba en tiro. Es que sí. Pero es que está haciendo tantas fuerzas y succión. Es mucha fuerza el tema de la succión. Y otra cosa que pasa, fíjate que los bebés son ciegos, sordos, mudos al principio. Sí. Talía, talía, escúchame, Shakira no fue en ningún lado final en realidad con la canción. Se inspiró por un pibe, digamos. Se inspiró, se inspiró por un bebé, una bebé. ¿Qué pasa? Los pezones de mamá se han oscurecido. Seguramente si estás en casa, si estás a punto de tener a tu bebé o a tu bebé. Si tenés una hamburguesa ahí también puede pasar. Ay, Dios mío. Se tenía que decir. Esta no soy yo. Yo soy nadie. ¿Qué me pasó? Bueno, ¿qué pasa con esa hamburguesa? Se oscurece y se agranda un poco. Sí, señora. Vos tiraste y yo te agarro. Pero es que es verdad. ¿Qué pasa con eso? El bebé y la bebé necesitan sobrevivir. Entonces, el ojo humano está entrenado para ver cosas solamente circulares. Vos entrás al estudio y lo primero que son los globos. No ves el panel de los premios, que sería lo primero que tenés que ver. Entonces, el ojo humano está direccionado a lo que es redondo. Fijate que los bebés en esas fotos son todos redonditos, miretecitos. Es todo redondito, chiquitito. Por eso yo estoy en la conducción. Claro, claro. Para que me vean directamente, chicos. Entonces, vos, claro, directamente ahí a verla. Para que no se les pierda de vista la conductora. No sé qué pasa, todo es chiquito. Ves que los cachorritos, los gatitos, los perritos, y vos, ¿qué haces? Porque es todo chiquitito, es todo circular. El pezón también está circular y está oscuro. ¿Por qué? Porque los bebés, al acercarte vos para darle la teta, para que le dé mamar, la criatura puede ver el circulito. Entonces, son cosas súper necesarias que vos tengas en cuenta. Que como está ciego, sordo y mudo, ciega, sordo y muda, lo primero que tenés que hacer es darle mucho cariño, con mucho tacto, mucho amor. Exacto. Estás esperando que atinara ahí el musicalizador, que están todas. Es súper esencial. Si te interesa... Ah, bueno, no. Termina, termina, termina. Si te interesa hacer colecho, haces colecho. Si no te interesa hacer colecho, no lo hagas. Si querés estar con la beba o el bebo, upa, todo el día lo haces. Después vos sos la que tenés que sufrir un poco el querer ir al baño y no poder porque tenés a la criatura encima todo el rato porque se acostumbró. Pero después pasa. Exacto, pero haceles saber qué necesita. Hay unos estudios, para terminar orden, así me preguntás. Sí. Hay estudios hechos en hospitales en donde les daban las necesidades básicas a las criaturas recién nacidas. Les daban la teta, les daban leche, en realidad, de fórmula. Ahora les cambiaban los pañales, les daban abrigo y las criaturas se morían igual. Porque necesita cariño. Necesita una razón de ser, necesita que alguien le diga te necesito para vivir. Y abrazar y contener y levantar. Y abrazar, entonces abrazar, contener mi mamá porque después se hacen grandes y te dicen mamá no tenés idea. No solo eso, sino que necesitan ese calorcito humano, ¿viste? Y una también. Y upita, upita. Una necesita... Sí, porque después crece y no te dan bola. No te dan bola. A los seis ya te dicen, soy casi adolescente, mamá. Exacto. No me des besos en la puerta del colegio. Pibete tú en mi casa. A mí Cayetano ya me habla de las novias que tiene, las chicas y lo que yo no puedo hacer en mi casa y lo que sí puedo hacer. O sea, vos acá no entras porque no tenés novia, mamá. Así corta, o sea, yo sí que tengo. Escúchame, para la próxima semana ya que hablaste de los pezones y el tema de dar de mamar, hablemos de la sensibilidad que queda apenas sos mamá. Me encantó. Porque me hizo una doula, doula se dice, ¿cómo se dice? La que te acompaña. La que te acompaña, sí, sí. Que te enseñan las cosas que te dicen, doula. Que me dijo, si las primeras semanas podés estar en Lolas, en tu casa, hacelo, porque la sensibilidad que genera es tremendo. Sí. Pero pongo esto, mirá. Mis vecinos chochos, chicos. Como que estabas así, no podías, de verdad, digamos todo. Se agolpaba en la ventana. Claro. No, hay un segundo piso, por suerte no tenía vecinos cerca, pero es como dolorosísimo. Sí, vamos a hacer una cosa, mirá, me encantó el tema porque he tenido a muchas amigas y primas, inclusive, que han sido mamás hace muy poquito y están en un shock tan grande. Porque hay que desdramatizar por un lado y hay que romantizar por otro. Así que te propongo, la semana que viene voy a venir con tips para vos que estás en casa, recién dando de mamar, a ver qué corno hacemos para superar esa etapa porque es todo transitorio. Sí, todo pasa. Lo siento, Juanita, Juanita. Todo pasa, chicas, vamos, fuerza. Chau, chau.